... Se lo contábamos recién en los titulares, este mediodía se van a conocer las penas exactas que tendrán que cumplir los cuatro imputados por el homicidio calificado de Daniel Samudio que recordemos murió en marzo del 2012 por ser brutalmente golpeado. Sobre Patricio Ahumada, Alfonso López, Alejandro Angulo pasan también o pesan también las agravantes de alevosía y ensañamiento, mientras que en el caso de Fabián Mora pesa solo la agravante de alevosía. Queremos conversar de este tema, las expectativas que existen, está en el contacto hasta ahora con CNN el Intendente de la Región Metropolitana, Juan Antonio Peribonio. Intendente, gracias por contestar el llamado a CNN, buenos días. Muy buenos días, Verónica, buenos días a todos los televidentes. Intendente, usted en calidad de autoridad, pero además como parte querellante en este caso, ¿cuáles son las expectativas específicas considerando que de la última audiencia de este caso se estableció la responsabilidad exacta de cada uno de los participantes en el crimen de Daniel Samudio desde el punto de vista de las penas? Usted en lo personal, ¿cuáles son las expectativas que tiene? Bueno, la verdad, Verónica, es que tenemos expectativas bastante altas porque se ha hecho un trabajo muy serio, muy contundente. Durante más de un año y medio, junto al Ministerio Público, hemos estado presentes en ese juicio aportando con las pruebas y todo lo que nosotros podemos aportar para conseguir la máxima sanción. Hay que recordar que la querella la presentó mi antecesora, Cecilia Pérez, a la semana de haber cometido el delito estos cuatro imputados. Y desde ese día no hemos descansado junto al Ministerio Público para lograr la mayor contundencia, primero probatoria, y ahora también en el análisis de las pruebas rendidas para que se condena al máximo rigor de la sanción posible. En este caso hay que hacer una precisión, tal vez un tanto técnica. Nosotros nos queríamos por homicidio calificado. Es un homicidio que tiene una penalidad mucho más alta que el homicidio simple. ¿Y por qué razón? Porque a él concurren ciertas calificantes que hacen que el delito sea más grave. En este caso fue la alevosía y el ensañamiento. Probar en un juicio la alevosía y el ensañamiento es tremendamente difícil, es complicado. Nosotros lo logramos. El fallo que se leyó hace pocas semanas atrás por parte del tribunal confirmó que se dio por acreditada el homicidio calificado. Y eso significa que en el caso del imputado Ahumada por no tener ningún atenuante podría llegar a tener un presidio perpetuo. Los otros imputados por tener atenuantes tal vez tengan una pena más baja. En todo caso, no menor de 15 años. Por lo tanto, las expectativas, reitero, son altas porque lo que va a pasar hoy día va a ser, sin duda, un antes y un después porque se va a fijar el precedente de que en Chile nunca más pueden ocurrir crímenes como los de Zamudio porque realmente fue víctima del odio, de la discriminación. Una pregunta también de lo que se leyó en el fallo anterior. Recuerdo que el magistrado no dio por un hecho concreto uno de los aspectos que la Intendencia había presentado como argumento y era que esto se había realizado en un sitio despoblado, en circunstancias que había ocurrido en el Parque San Borja. Yo no sé si usted tiene el detalle de la querella que presentó exactamente la Intendencia, pero ese era uno de los elementos que el magistrado dio por desechado. ¿Por qué se quiso pensar que el Parque San Borja podía ser un sitio despoblado? Bueno, lo que pasa es que también hay razones técnicas. Nosotros agregamos a la querella dos agravantes, además de estas calificantes que yo mencioné anteriormente, dos agravantes, que es cometer el delito en noche o en despoblado y también cometerlo con ignominia hacia la víctima. Correcto. El tribunal no acogió ninguna de esas dos agravantes. Con respecto a la primera, señaló que el Parque San Borja es, como su nombre lo indica, un lugar cerrado y que es susceptible de tener guardias de seguridad y por lo tanto el despoblado es mucho más exigente desde el punto de vista de la configuración de sus características. Y respecto a la ignominia, a nuestro juicio desde luego sí correspondería. Aquí no hubo el más mínimo respeto hacia la vida de Daniel. No solamente se le hizo huellas o se le hizo heridas de suásticas con golletes de botella en el cuerpo, se orinó sobre él. Realmente hubo una crueldad sin límite y por lo tanto eso es desprecio absoluto hacia la vida humana y eso a juicio nuestro era haber cometido el delito también con ignominia. Eso hacía aumentar la pena. El tribunal la desechó, sin embargo, con las dos calificantes que sí acreditó, esperamos una pena alta igualmente. Antes de terminar este tema vinculado a la sanción que en el caso Samudio, Intendente, quería preguntarle o saber su reflexión. Yo recuerdo que con la ley antidiscriminación y con este juicio en particular, se quería dar una señal potente respecto de lo que significa la brutalidad o la agresión a una persona por su condición sexual, religiosa, en fin. Sin embargo, en San Francisco de Mostazal hemos conocido este fin de semana otro caso similar, donde también una persona por ser homosexual recibe una golpiza y hoy día está en estado crítico. ¿Cuál es la reflexión que se hace ahí? ¿No ha servido, no se ha tomado la suficiente conciencia respecto a la ley antidiscriminación con este tipo de situaciones? Bueno, Verónica, la verdad es que yo creo que Chile está cambiando. Evidentemente que nos falta mucho por hacer. El gobierno del presidente Piñera impulsó con mucha fuerza la ley antidiscriminación. Por supuesto que el caso Samudio, si bien es cierto a él, no lo vamos a recuperar. Lamentablemente no va a estar más en vida junto a nosotros, pero sí va a dejar una huella muy profunda, que es el convencimiento como país que tenemos que tener un cambio cultural frente a todos aquellos que piensan distinto o que tienen una orientación distinta. A partir del caso Samudio no tengo la menor duda de que muchos padres se sentaron con sus hijos para explicarles lo que es la discriminación, lo que es la diferencia, la diversidad, la homosexualidad. Son elementos que nosotros tenemos que integrar a nuestra sociedad como elementos normales de nuestra vida diaria. Por supuesto que este fallo, espero, sea un fallo ejemplar y que sea persuasivo para que todos sepan de que cometer delitos de este tipo realmente es ignominioso en contra de los seres humanos cuando se hacen motivados por razones de pensamiento, raza, credo, religión, orientación sexual. Estamos en el camino, creo que vamos en la dirección correcta. Chile ha dado pasos concretos en ese sentido. Creo que es muy bueno lo que está pasando en ese sentido. Por supuesto hay mucho por hacer todavía. Intendente, quiero llevarlo a lo que ocurrió ayer con el clásico universitario, no lo que dice relación con el interior del estadio porque sabemos que eso escapa a sus atribuciones, pero sí lo que ocurrió afuera. ¿Se puede considerar un fracaso la ley de estadio seguro y todas las medidas que ha tomado la autoridad considerando que igual hubo vandalismo, hubo destrucción, se encontraron las barras en la calle? Cuestión que para efectos de un superclásico no debiera ocurrir o de un clásico universitario no debiera ocurrir. ¿Hubo un fracaso allí? ¿Qué análisis se hace? La verdad, Verónica, que por un partido frente a cientos de partidos en donde se ha aplicado este programa, no podemos calificar que esto definitivamente es un fracaso. Yo diría que lo que ocurrió ayer fue un muy mal día, fue un retroceso. Sin duda alguna no estamos contentos con lo que ocurrió ayer, pero hay que reconocer, Verónica, los grandes avances que hemos tenido en materia de seguridad en el fútbol. Hace un par de años atrás la gente se acuchillaba dentro de los estadios de fútbol, prendían fogatas, hacían verdaderas barricadas adentro del estadio de fútbol incendiando los asientos. Eso ya no lo vemos y por lo tanto significa que vamos en la dirección correcta. Junto con eso las estadísticas nos muestran que desde el año 2012 a la fecha hemos ido aumentando la cantidad de espectadores a los estadios, especialmente a los clásicos. Por supuesto que aquí también tenemos un desafío todos por delante, que es robustecer estas medidas de seguridad que nosotros ya hemos implementado desde el año 2012 en adelante. Ayer, por ejemplo, se tomaron todas las medidas de seguridad que material y humanamente son posibles para que un clásico no tenga problema. Detectores de metales, 400 guardias privados, por supuesto los controles y los colchones de seguridad para que las barras no se topen. En definitiva, todo lo que técnicamente es posible hacer. Pero las cámaras, por ejemplo, intendente, perdón, las cámaras de seguridad no pudieron cumplir la función exacta que era permitir mayor y más rápida identificación de los responsables, a pesar de que el responsable fue detenido. Pero allí también hubo una falencia. Hay que reevaluar, hay muchos que decían ayer, efectivamente hay detectores de metales, pero resulta que el proyectil era de papel. ¿A dónde vamos a llegar que finalmente la gente vaya al estadio prácticamente con lo puesto, sin ninguna bandera, sin ningún papel? ¿Qué evaluación es usted respecto de eso? Bueno, la verdad es que esa no es la idea. Nosotros sabemos la importancia de brindarle la seguridad a las personas que asisten al estadio. Por eso están los controles de identidad y hacemos los procesos judiciales para impedir el acceso a los estadios de aquellos que tienen un mal comportamiento. Pero ayer tuvimos 40.000 asistentes, Verónica, y un desalmado, un verdadero delincuente, no tiene otro calificativo, un mal llamado hincha, lanza este objeto contundente y echa a perder y empaña un espectáculo para las 39.000 personas restantes. La mente humana muchas veces supera la realidad, supera la capacidad de la ley y supera la capacidad técnica de poder prevenir este tipo de situaciones. Por supuesto que lo que ha ocurrido ayer nos permite a nosotros hacer una evaluación completa de todo el programa y ver si se pueden reforzar, por ejemplo, algo que usted mencionó, las cámaras con alta resolución. Si ayer teníamos 6 cámaras, a lo mejor, para los siguientes partidos deberíamos tener 12 cámaras con alta resolución para detectar quién es, dentro de esta masa humana, el que lanzó ese objeto contundente. Créame que soy el primero en ponerme en la fila para poder lograr ese cometido, pero también sé que es difícil pesquisar en la aglomeración de las personas durante el partido cuándo se lanza y en qué momento se lanzan objetos a la cancha. Intendente, quiero pedirle casi un consejo en su calidad más que de intendente de abogado. Yo sé que se están intentando implementar seguros para efectos de superclásicos, pero ayer a la salida hubo un montón de personas que efectivamente vieron sus autos destruidos, vecinos que vieron destrucción en mobiliario público y privado. Mucha gente que sin tener arte ni parte, estos delincuentes claramente dañaron su propia infraestructura. La pregunta que le hago a usted como abogado, ¿a quién le reclama esa gente? Finalmente, ¿dónde va? ¿A qué acción judicial hace? Si siente que fue vulnerado su derecho a estar tranquila, a que su auto no fuera apedreado, a que le robaran, a que la asaltaran, ¿qué hace esa persona? Bueno, por supuesto es lamentable, Verónica, que eso suceda. Los hechos de vandalismo hay que perseguirlos a través de carabineros y a través de tribunales. No existe un mecanismo, menos aún, cuando no tenemos la identidad de los autores de esos actos de vandalismo que destruyeron algunos vehículos que estaban estacionados. Es parte del proceso del que estamos hablando, Verónica. Nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros, que es disponer de un plan, un contingente importante de fuerza policial para brindar la máxima seguridad de orden público a las personas. Desde luego, hay situaciones que escapan de las posibilidades materiales porque estamos hablando de actos masivos en donde asisten 40.000 personas. Es prácticamente imposible cubrir el 100% de los espacios de un estadio cuando hay 40.000 personas y en las inmediaciones del estadio cuando estas personas hacen desalojo del lugar. Y por lo tanto, es importante sí ir avanzando en lo que es la toma de los seguros. ¿A qué me refiero? El nuevo reglamento de la ley de violencia en los estadios contempla la posibilidad de que se obligue a los clubes a contratar seguros. Sin embargo, estos seguros son para los bienes, para las propiedades, para los bienes inmuebles. Y por lo tanto, hay que estudiar tal vez una fórmula de poder incorporar también el elemento mueble en esta póliza de garantía, específicamente de los vehículos que están estacionados en las inmediaciones del estadio. Desde la Intendencia, bueno, esta es una resolución que tiene que tomar la NFP y que está en lo estrictamente deportivo, pero le pregunto como autoridad regional, ¿desde la Intendencia son partidarios de que este partido se reanude? ¿En qué condiciones podría reanudarse si es que la NFP hoy día decide efectivamente volver a retomar el encuentro de ayer? ¿Ustedes de la Intendencia, qué opinión tienen respecto de eso? Nuestra opinión, Verónica, es facilitar la actividad privada que es el fútbol profesional, cuyos responsables son los clubes y la NFP. Nunca hay que olvidar y apartarse de que esa es la premisa básica, es una actividad privada. Nosotros como autoridad lo que hacemos es autorizar estos eventos masivos para brindarle seguridad a las personas, para que esté presente carabinero, exigir los guardias de seguridad, cumplir con la ley al respecto, que es fijar las normas y las exigencias para que un partido de esta naturaleza pueda realizarse. En ese sentido, si la solicitud llega con no menos de 24 horas, se puede autorizar un partido de esta naturaleza. Ayer, de hecho, tanto la NFP como el Club de la Universidad de Chile manifestaron que el partido lo podían jugar. Nosotros, junto a Carabineros, analizamos que la mejor hora, si era el día de hoy, era a partir de las 15 horas. Sin embargo, esa petición se desistió, el Club de Fútbol de la Universidad de Chile, por la reunión que la NFP va a tener el día de hoy por la tarde, porque son a ellos a quienes les corresponde evaluar si el partido se hace, no se hace, a qué hora, con público o sin público. Ellos nos comunicarán a nosotros como autoridad su decisión interna. Nosotros, en virtud de eso, vamos a exigir las medidas de seguridad para que el partido se desarrolle con la mayor tranquilidad y normalidad posible. Por lo tanto, todavía esa solicitud no nos llega, nos vamos a pronunciar en su momento. Pero parto de la base de que nosotros como autoridades lo que hacemos es facilitar esta actividad que es importante para nuestra sociedad. O el fútbol profesional, desde luego, es una actividad que está cubierta, está protegida por la ley. Y por lo tanto, cada vez que estos se producen, nosotros también actuamos en consecuencia cumpliendo con la normativa, fijando las exigencias para que esta se pueda realizar. Bien, Intendente. Le quiero agradecer mucho. A nombre de CNN, esta entrevista con el canal que tenga una buena jornada. Gracias, igualmente, Verónica. Adiós. Gracias.